Música Ahí están cantando los gallos, no sé qué hora será Ya vamos a levantarnos, Arnoldo le dice a Juan Son tres horas arreglosas, desde que era entera En la brecha del becero, a las dos de la mañana Pegaron la cañoneta, encargada de naranja En medio de aquella fruta, llevaban la carga blanca En reino se descargaron, en casa particular Al teléfono de Félix, uno de ellos viene a llamar Para la ciudad de Visión, donde la iban a entregar Música Número 585, la operadora marcaba Y un ángel de federal, directamente observaban Y son las señaladas, que cantaba lo que hablaban Los ángeles federales, sintiaron aquel lugar Y a las once de la noche, se cansaron de esperar Porque los contrabandistas, cambiaron hora y lugar El apache, vento y panchón, decidieron otra vez La carga ya va volando, allá por la ochenta y tres Parece que hay un esplendido, allá por la milla tres Vuela y muera, palomita, porque son pies de unipar Anda, desagrados narcos, que se acaban de escapar Seguido de carga blanca, que los vayan a alcanzar Ha sido hoy con la gente de Reinoza, la boleta, la gente de San Luis